¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, como verán amigos, después de mucho tiempo volvemos a este maravilloso lugar, que es el estacionamiento de la Feria Entonal amigos, este día 7 de abril del año 2024. Bueno amigos, acompáñanos a dar este bonito recorrido, vamos para allá. Bueno amigos, empezamos este video, aquí en el maravilloso estacionamiento de la Feria Entonal amigos, ya teníamos mucho que no veníamos para acá, aquí podemos encontrar de todos, miren, cuadritos de 200 pesos de espejo. Venga ya amigos, aquí vamos a encontrar todo morocha, pero vamos a ver si encontramos muebles amigos, vamos a ver si les encontramos, llevamos este día muebles para que le compren a la mamá, que viene el 10 de mayo, que no les canta la canción del hijo y el gato. Vamos para este lado. Hola, provechito eh, la gané comiendo tostilocos, provecho, ya les gané. Bueno para acá vamos amigos, vamos a ver si les ponemos algo de muebles, vamos a ver si les pongamos música amigos, les vamos a poner pausa, bueno si las libramos, vamos para acá amigos, vean que bonitas están para acá. Vamos para este lado, provecho. Allá también teníamos muebles amigos, ya teníamos un ratito que no veníamos, y les vamos a hacer un video completo amigos, si, si, si. Gracias, de la nada, miren. La chimeneas, vamos para este lado. Ahí quisiera la chimeneas. Buen día, vamos a llegar aquí, ahora va a ser un día de muebles, pero también les voy a dar chimeneas para que les regalen a la mamá, porque ahí viene. La mamá no más hay una, un poco no es cierto. Ya me regañaron que por qué no se olvide. Bueno, ¿qué peso tenemos esta chimenea que está bien chida? 1600. 1600, ¿contero aparato? A la máquina, ahí viene el Uber, pasa el Uber. 1600 baros, miren. Qué chida está, en cualquier sala, luce. Es más de cualquier lugar. Eso sí. Y miren, esta es más chiquita. 1400, 1400, pero porque si es chiquita no quiere decir que no está más bonita. Eso, vean. Acá tenemos una. Es igual que aquella. Diferente fachada, sí es cierto. Ah, sí es cierto. 1600 pesos, ¿eh? Remate con chimenea, con simulador. 1600. Y aparte también tenemos espejitos, ¿verdad? 700. 700 para que la mamá se vea lo guapa que es. La mamá siempre va a ser bella. 700 pesitos. Y no lo más tenemos esto. Quiero mostrarles, amigos, que también tenemos repisitas. 90 pesitos. No puedo creerlo, amigos. Les digo que ya están más teniendo unos cigarros, uno. Compran a mamá mi 23.50 esta de... Ah, caramba, miren. Un nuevecito de 350 pesos. Vamos a pedir una tarjeta para que le pidan y le hagan feliz a la mamá. Si no, una tarjetita, un teléfono, si se lo saben. A ver, perdón. 33 17 12 83 19. ¿Con quién se pueden comunicar? Con la señora Hortensia. Con la hermosa señora Hortensia, llamen ya. Y aparte no lo más para... No lo más para... Es para todo el mundo. No lo más para mamá, ¿eh? Para todo el mundo. Una chimenea, sí, que sabe bien bonito. Van a distinguir un hogar. Que se distingue sobre los demás. Que tengan un buen día, ¿eh? Bueno, vamos para acá. Vamos empezando con todo. Todo el positivismo, amigos, ¿eh? Vamos a darle con todo. Todo lo que hay. Aquí en esta ciudadita la feria en todo lado. Vamos a ver si les puedo llevar. Mueves, amigos. Mueves, mueves, miren. Desde 50 pesitos, 350. Lleve ricas cortitas de nata, de lechera, de caqueta. Pero está muy bonita en esta grande. Venga, amigos. Luego les vamos a llevar uno de pura cocina y vamos a llevar aquí. Buen día, ¿cómo estamos? Para otra semana. ¡Provecho, aprovecho! ¡Provecho! Para otra semana, paso para aquí. ¿Vamos para aquí? Vamos para acá, ven. Vamos para acá, amigos. Les vamos a llevar una cocina para mamá también. Y mueves para mamá. Y no nomás para mamá, para todo el mundo. ¿Sí? Vamos para este lado. Y las jaulitas, miren. Para el centro de mesa y más. Buen día. Qué bonitas están las jaulitas. Qué bonitas están las jaulitas, ¿eh? Claro, aquí no se encuentran en torralas. Para otra semana les vamos a llevar un video completo para que pidan. ¿Te parece? Sí. Está muy bonito. Para centro de mesa y más. ¿Verdad que sí? Que tenga buen día. Vamos para acá, amigos. Vamos a darle con todo lo que hay. Y miren, amigos. Miren, qué bonito. Qué bonito lo bonito. Genial. 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 Les voy a mostrar un poquito, amigos, porque quiero llevarles jueves este día. Pero también, aquí también tenemos a la hermosa señora que vamos a llegar con ella para la próxima semana. Soles y más, ¿eh? Vamos a poner una pausa. Y ahorita continuamos con qué hacemos. Buen día. Bueno, amigos, después de haber puesto la pausa, porque fuimos a chismear, quiero decirles, ¿eh? Fuimos a saludar a los artesanos, amigos, ¿eh? Genial, genial este lugar, amigos. Me encanta, miren, se salió a la feria. Ya tenía mucho tiempo que no venía, amigos, pero aquí podemos encontrar lámparas. Bien bonitas, quiero decirles, ¿eh? Vean. Y no podía faltar, amigos, barro y cerámica, mariquero decirles, ¿eh? Este local es famosa, tradición. Aquí siempre contamos con mucha gente. Luego que les vamos a hacer una pura cocina y vamos a llegar aquí, amigos. Genial. Saludazos, ¿cómo andamos? Bien, amigos. A echarle ganas. Sí, aquí andamos vendiendo mangos. Esto, que venga la gente, ¿cómo no? Sí, primero digo, saludo. Este lugar maneja las 3B, bueno, bonito y barato. Ey. Que tengas suerte, ¿eh? Igualmente, gracias, amigos. Que se ve. Y vamos a saludar al jefazo. ¿Cómo estamos? ¿Ah, qué tal? Luego vamos a llegar, ¿eh? Vamos a hacerlo pura cocina. Para que, ahora sí, para que deniten y hagan satisfacción a la mamá. ¿Verdad? Sí, de hecho. ¿Verdad? ¿Verdad? Barro y cerámica, mariquero. Eso, vamos para acá, amigos. Vamos a llevarles ahora muebles, ahora muebles. Y no podían faltar, amigos, las tartesanías hermosas. Vean ustedes. Qué bonito, lo bonito. Le vamos para acá porque el jefazo es un viejo enviador. Le va a bajar el Luber. ¿A poco lo? El Luber. Ay, la maldita. Gracias, gracias. ¿Qué pasó? Y continuamos. Y aquí, amigos, yo he hecho un solo video aquí de jaulas. Aquí van a poder encontrar todas las jaulas. Lo que se ocupe en este localito, amigos. Miren. Luego les vamos a volver a repetir este video de jaulas increíbles. En este local. Allá quiero que sepan que tiene muchas jaulas. ¿Ves? Y no podían faltar las hermosas señoras. Vamos a saludarlos porque me gusta saludarlos. Buenas tardes. Buena gente chamiadora y de los mejores cuadros de Tonalá. Luego vamos a volver a llegar, ¿eh? Que tengan buen día. Miren, amigas. ¿Verdad les pudieron que me quede bonito, lo bonito? La máquina, cualquier... En una sala, en una cocina, donde quiera puede quedar un cuadro con el mundo y la parte tiene luz. Que tengan buen día. ¿Verdad? Hasta luego. Que bonito, lo bonito, güey. Que chido, amigos. Vamos para este lado. Ay, no me acuerdo que me escribió espejos, pero luego a mí les vamos a pedir. Ahí va. Con permiso. Pásale, pásale, que paso. Yo soy el cargador, soy el económico. El económico del Uber, ¿eh? Aquí les da un buen servicio. Miren, amigos. No podía faltar, amigos. Gracias. Ya tenía rato que no iría para acá. Miren la masa, amigos. Y con este cabrón, ojalá fueran de verdad. No le dan un morridón. ¿Verdad que sí? Que así la manzanosa que fuera de verdad, con este calor, ya estuviera a la mitad de la manzana. No, miren, amigos. Pero vamos por vuelve, para que vean qué hay, para que vengan, visiten este lugar. Que tengan buen día. Sí. Estacionamiento de la Faria Entonada, amigos. Donde haya música, amigos, les vamos a cortar poquito. ¿Sí? Vamos a ver si están los muebles. Vamos a ver si están los muebles. ¿Dónde están los muebles? Estamos, amigos, les ponemos a poner una música montada. ¿Sí? Vamos para acá. Ponemos una pausa, amigos, porque vamos a llegar a la música y ahorita continuamos. Ah, así la pasamos, así la pasamos. Vamos, caminamos rápido. A ver, ¿dónde podemos llegar? Vean ustedes, todo esto. Un bolito, amigos. Pero les prometí llevarles, y dicen, amigos, qué bonita huevera. A la máquina. Y 3% bien, eso es que sepan. Pero vamos por los muebles ahora. ¿Dónde están? Allá, vamos para allá. Vamos para este lado. Adelante, ¿qué pasó? ¿Negadito, boli? Boli, boli, falta el calor. Vamos a poner una pausa. ¿O qué hacemos? Vamos para este lado. De seguro podemos encontrar barro, amigos, asadores. Me gusta llevarles un video completo, amigos. Vamos a llevarles muebles. Los muebles están almorzando, amigos, y no podemos llegar tan fácil. Quiero decirles, ¿eh? Cuidán qué bonitos comedores. Vamos para acá. Ponemos una pausa, ahora sí. Y ahorita continuamos, amigos. Bueno, continuamos, amigos. Los prometidos deudadores. Va a ser un día de muebles. Vamos para acá. Y miren, amigos. Las mesitas. ¿Qué bonitas mesitas? Buen día. 600. Buen día. Qué milagro que los vuelvo a visitar. ¿Verdad? Ya no he venido. Sí, miren qué bonitas mesitas. La máquina. Eso, vean. Les voy a mostrar, amigos, para hacer un día de muebles para que pidan para el 10 de mayo. ¿Eh? Que estrenen. Miren qué bonito jueguecito. ¿Qué precio manejamos en ese juego? 2.300. 2.300 de tres, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Aquí van a encontrar hasta para decorarlas. Ya se llevan todo. Ya se llevan los jarroncitos. Vean qué bonito. ¿De cuánto es esto? Vean. Está muy bonita. Quiero que las vean así, amigos. Qué bonitas mesitas. Genial, genial, genial. Está muy chido aquí, amigos. Vean estas. Deme su. Miren estas. Miren estas. 141. Vamos allá, continuo. Miren qué bonitas mesitas. Y además tenemos acá también como tipo barritas. Miren qué chidas. ¿Qué peso tenemos estas mesitas? 2.300 también. 2.300. Es diferente modelo, cuadradito y redondito, ¿verdad? Ajá. La máquina. Me emociono cuando veo a muerda. Es que también da ganas de estrenar. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Sí. ¿Y estas son muy individuales, eh? Sí, solita. ¿Qué peso maneja cada una? 1.300 cada una. 1.300 cada una. ¿Son individuales? Miren. La máquina. Vean ustedes la bonita. La chiquita 500. La chiquita 500 pesitos. ¿Y la de vidrio? 1.300 también. 1.300. Adiós. 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 Adiós, amigas, continuamos. Miren, amigas, qué bonita, qué bonita. ¿Esta qué viene siendo? Creenza. ¿Qué prensa? Sí, una creencia. ¿Qué peso tienen? 1.100. 1.100. Y quiero que la vean, amigos. Vean qué bonita. Es de madera. Ah, y son diferentes estilos. Miren, esta redondita, esa como redondita, pero baladita. Y esta es diferente, miren. 1.100 pesitos las tres, ¿verdad? Ajá. Cada una. Cada una. Ah, perdón, sí, pero vale las tres, pero cada una. Sí, es cierto. Páseme, amiga, páseme. Y miren, ¿qué precio tenemos esa tipo de...? 1.600 pesitos. ¿Qué viene siendo esta? Creenza también. 1.600, pero hasta tiene, está bien bonita también. Miren, pueden ponerle algo a media hacia arriba, ¿verdad? Así. ¡Caca, la máquina! Ya el adorno es aparte. Ajá. Ya ustedes aquí pueden encontrar todos los adorros, ¿verdad? La mujer es bien detallista. Miren, ¿ese qué es un centro de entretenimiento? Sí, es para la tele. Qué chido está. Bueno, ese es de mi tipo de estilo porque me gustan chaparritos. Ajá. ¿Qué precio vale? 1.900. Qué chido, miren. 1.900 pesitos. Este sí me gustó. Porque en vez yo tengo unos controles para jugar videojuegos. Aquí le pongo un parote. Y el que tiene, ¿cuánto vale? 1.600. 1.600 pesitos. Pero veo que también tiene como tipo esquineros. Así es. A ver, ¿qué peso tiene el esquineros? 1.200. 1.200, pero veo que lo vean, amigos. Mide casi dos metros, ¿verdad? Por ejemplo, dos metros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis antepaños. El chiquito también cuenta. Y si quieren ponerle a media arriba también, ¿verdad? Sí, sí, todo. O sea, para arriba no cobran, como dicen. Échenle, échenle. Miren qué bonita, bonita. Vamos a llevarles, ahora muebles. Vamos a llevarles, amigos, bases de cama. Vamos a llevar muebles, comedores, chimeneas y más. Ahora sí le tocó los muebles. Porque ya me llamaron la atención. Quiero que se dé pal. Bueno, vamos. Para la gente que está viendo este video, ¿me puedes dar una tarjeta o un número telefónico? ¿Me lo puedes decir aquí? 33-14-24-55-51. ¿Con quién? Lorena. Con la hermosa señora Lorena. Llamen ya. Ahora sí, ahora sí, vamos a hacerles un video todo este mes para que anticipen para el día de la mamá y no para la mamá, para todo el mundo. Así es. Actualícense en bonito muebles, ¿verdad? Sí. Que tengan buen día, ¿eh? Gracias, igualmente. Y ahí que le llamen. Gracias. Bueno, ¿con quién? ¿Con Lorena, perdón? Sí, Lorena. Vamos a tirar a Lorena. Hasta luego, ¿eh? Gracias. Seguimos, amigos. Vamos para acá. Vamos a este lado, porque también tenemos... ¿Para las uñas o para qué? ¿Para las pestañas? Pero también si yo me quiero, digamos que llego bien cansado de trabajar y me quiero echar. Algo echar, echar nomás a los animales, ¿verdad? ¡Ay, amalia! Digo, me quiero acostar. Queda bien chido, ¿verdad? ¿Qué peces manejamos? ¿Con? O sea, tres piezas. Almohada, camilla y banquito. ¿Dos mil qué? 700 pesos. Pero aparte tenemos unos colores bien chidos. Bien padres. Lo tenemos en rosita. Lo tenemos así. ¡Ah, caramba! No sé qué le hagan. Como un gris bien padre. Un gris bien padre. Vean. Valen igual, ¿verdad? Como hace el colorcito. ¿Vale igual a este colorcito? Ah, eso está chido. Se pueden llevar uno de estos haciendo de masajes. Acá le cortan las uñas. Y allá les haces un masaje, ¿verdad? ¿Todo? Ahora sí que todo. Vamos para acá. De reversa, mami. De reversa. Miren, amigas. También tenemos el clásico box. ¡Ah, caramba! ¿Este qué es? La máquina. ¡Ah, la máquina! Es el nuevo. No lo había visto. Ya tiene tres posiciones. ¡Tres posiciones! ¡Qué chido! ¿Cuánto vale este? Tres mil con sus dos almohadas. ¡Tres mil con sus dos almohadas! ¡Tres en uno! ¿Verdad? ¡Ay, la máquina! Ya está embolsado. Miren, amigas. Me lo mostraría, pero no quiero que lo desembolse. ¿Y cómo está? Parece un transforme. ¡Está chido! Eso sí. ¿Y las bases cuánto valen? Salen mil trescientos. Igual mil cien. ¡Mil doscientos la matrimonial! ¿Mil doscientos? ¡Ah, claro! Con las tres B, bueno, bonito y barato. Y mil cien la individual. ¡Ah, la máquina! Estamos en sustentos en colores, ¿eh? Está en sustentos en colores. Oye, y como las... Digamos, las cabeceras. ¿Cómo está este jale? Como es el matrimonial que sale mil cuatrocientos. ¿Mil cuatrocientos la pura cabecera? No, no. Yo tengo una que es con la de cuatro. ¡Ah! Esta sale mil ochocientos. ¡Ah, esta cosita mil ochocientos! Ahí ya con sus dos. ¡Ah! Su orejita está a un lado, mil ochocientos. Y la tenemos en color azul, color negro. ¡Miren más, miren! Aquí se lo pongo, vean ustedes. Ahí tiene todos los colores que pueden manejar. Ahora sí que es muchísimo variedad. Pero quiero que lo vean bien. ¡Qué bonito es este! ¡Ahorra espacio, eh! ¡Y veanles! ¡Ay, para ahí ven el Netflix! ¡Ah, la máquina! ¿Sabes qué chido, amigos? Y lo tenemos en rosita para la princesa. ¡Era máquina! Un teléfono para que te puedan pedir, por favor. No es 33 25 20 27 67. ¿Con quién? Rafael Alejandro, sus órdenes. ¿Rafael, podemos hacer envío? Sí, a toda la república. ¡Dame ya! Aquí está, miren. Aquí se los voy a poner. ¿Me la puedo llevar o no? Sí, para. ¡Buevería Sosa! Rafael Alejandro, aquí se los voy a poner en gigante, amigos. Porque ya saben que no tengo los lentes para que le pidan. Que tengan buen día, eh. Muchas gracias. Y es una novedad bien padre. Gracias. Ahora sí encontré muchas novedades en el mesito, amigos. Y en el favor de la cama. Este me ha quedado, este quedó chido. Ya les... Mesitas, chimeneas, recámaras. ¡Oh, miren qué bonita es este! ¡A la máquina! Ahí nos vamos. Y vamos para acá, amigos. Ahora vamos a llevar también. Vamos para este lado. Vamos a poner una pausa y ahorita continuamos. Y vamos para allá. ¡Eso! Vamos para acá para que la gente vea qué bonitos muebles y salas. Los mejores de Tonalá. ¡Los mejores de Tonalá! ¡Abuelita de Batman! ¡Ay, a la máquina! Puro cotonero aquí, amigos. ¡No muebles! ¡Lo inventamos! ¡Ah, la máquina! ¡Bajo diseño! ¿Qué bol es que eso? ¡Lomás pidan y ya! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Vamos a preguntarle. ¿Qué peso manejamos este mueble? Tengo el 3.35 pesos. ¿Con todos los cojines? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cojines. Y aparte sus dos pedacitos y su esquinero. Pata metálica al frente. ¡Ah, la máquina! Oye, ¿le vieron a esta chata de la pata? ¡Ah, esta chata! Oye, estaba viendo que también aquel mueble está bien padre. Es igual que este. Es el mismo modelito. Los tengo entre todos diferentes. ¡Ah, la máquina! ¿Valen 3,000 qué, perdón? 3,300 poquitos. Ahora sí, para una casa con esquinero. Y se vende este anuncio, 3,000 pesos. ¡3,000 pesos! ¡A la máquina! ¡No, pa' no digan que lo vieron a la larga de pulido 3,000 barons! Y 3,000 pesos se los dejamos. ¡Eso! Vamos para acá, pero. Quiero mostrarles el diseñito este también padre. Y aquel también. Pero miren, este es igual. Pero vamos a mostrarles acá también porque tiene como tipo cabecera. Cabecera, pie de cama. ¿A cómo vale esa cabecera? ¿Esa es de Weed o qué es? Es 15. ¿Cuánto vale? Esa pie de cama y cabecera la estamos dando 3,200, este modelo. 3,200, miren, ahí está, ¿eh? Abajo, porque la vean, ¿eh? Y acá hay otra que tiene orejitas. A ver, ¡ah, la que tiene orejitas! ¡Ah, la máquina! ¡Qué chido, bueno, un huevo ya está! Este sale 3,400 pesitos. ¡3,400 pesitos! Ahí viene el día de la madre y con cita la mamá que nomás hay una. ¿Qué creen? Si viene el anuncio, ¿qué creen? 3,200. ¡3,200 viene el anuncio! ¡Ah, la máquina! Y vamos para acá, porque también aquí yo soy yo. ¡Pásale, sí! ¡Ah, la máquina! La pestaña. ¡No, me gusta aquí! La media cuadra es mía, nomás se imagina. ¡Ah, la máquina, ahora sí! ¡Con todo! ¡Ah, miren! Camas de pestaña. ¿Cuánto valen estas? Estas, 2,800. Trae su taburete, la cama de pestaña y un cojín. El cojín va de regalo. ¡El cojín va de regalo! ¡Mira, y esta es una cama, una, 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 esta es una... Esta es la 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¿Cuánto vale? Esta, 4,300. ¿Ya con 3, 4, 5, 6 cojines? Sí, en 3, 2, 1. ¿4,300? ¿Sí, ah? Sí. ¡Ah, la máquina! La tengo así y la tengo en café. ¡Ah, va a durar como trae los cafés! Miren, qué bonito, lo bonito. Nomás que acuérdense, amigos, que la verdad, se ocupa mucho espacio para traer los muebles. La verdad que sí. Y vemos para acá. A ver. Esta es la sola taburetera. ¿Cuánto vale esta sola taburetera? Dejále 3,600. Se le meten dos taburetes en los costados. Lleva 6 cojines también. Miren, amigos, el taburete va aquí abajo, ah. Sí, ahí se meten. O sea, como que se esconde ahí, padre. Sí, pues cuando lleguen más visitas, sacan el taburete. Eso, qué chido está ahí. Y tienes unos colores muy padres, ¿eh? Hacer el tiguer... Bueno. Los mejores de tonalán. Los mejores de tonalán. Aquel tigueriano me encantó y ese también, pero en gusto se lo ponen, ¿sabes? Sí, no, el color que quieran. El color que quieran. El color que quieran. El color que quieran. La morada. Eso. A ver, dime un telefonazo. 33 22 54 31 01. ¿Con quién? Miguel Sánchez. Oye, Miguel, ¿podemos hacer envíos? A todas las repúblicas. Pidan ya. A nivel internacional también. Eso. ¿Y ya vieron que hay descuentos? Si vieron el canal este. Tuvieron ahí con él un descuento de unos 300 pesitos. Ah, máquina para hacer los 300 pesitos ya comen. ¿Sí o no? Sí. Eso. Que tengan buen día, ¿eh? Igual. Vamos para acá. Eso. ¡Venga ya! Éngase. Eso. Vamos a poner una pausa, amigos, porque también les vamos a llevar comedores. Bueno, amigos, continuamos con este video, pero vamos. Ahorita están ocupados. Mejor vamos a... Allá tenemos otro local. Ahora sí queda de la misma sucursal. Ahorita nos vemos. Vamos para acá, amigos. ¿Vendemos hacer una pausa? Qué bonito, no bonito, amigos. Buen día, ¿qué pasó? Eso. Vamos para acá. A las máquinas. Aquí también tenemos comedores. Regalenle a mamá, amigos, un comedor. Que no les digan el hijo ingrato. Ay, hijo ingrato. A la máquina. Vamos con la camioneta porque va de reversa. Vamos para acá. Un taludo. Ya dejó el salgarro, Lugo. Ahorita vamos a visitarlo. Taludo. Ay, para la máquina. Vamos para acá. Ahorita venimos. Vamos para este lado. Vamos a ver qué les podemos llevar. Vamos caminando para este lado. Vamos a ir a llevarles comedores. Pero, por supuesto, vamos a saludar a la gente. ¡Ah, la máquina! ¡Saludos! Luego vamos a llegar aquí, ¿eh? Vamos para este lado. Me pidieron huevos, amigos. Ay, también tenemos las de cantera, las de cantera. Luego les vamos. Miren, también tenemos de madera, ¿eh? Pura madera. Luego vamos a llegar aquí, amigos, también. Para que pidan. Vamos para este lado. ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Saludazos! Que miren qué bonitos cuadros. ¡Ah, vamos a llegar aquí, amigos! ¿Eh? Si hay alguien, miren. ¡3100! ¡Buen día! ¡3100 pesitos! ¡Qué bonito está! Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 focos. Ahora sí para que se vean bellas. Para que digan que no hay luz, ¿eh? ¡No hay luz! ¡Cómo no! Ahorita les ponemos dos focos, nueve focos. Y se van a ver más guapas. ¡3100 pesos! Y no lo más pesitos tenemos también. Así se ve. ¿Este es separado, ah? ¿Cuánto vale así? ¿2,000? ¡2,000 pesitos! ¡2,000 pesitos! ¡Ahora! Deja el esposo de la cámara. 2,000 pesitos. ¿Y así cómo lo tenemos? ¡1,500! ¡1,500 pesitos! ¡1, 2, 3, 4 cajones! Y arriba también cuenta. Y miren. ¡Ah! Tenemos también acá una de 2,400 pesos. A todos los precios nos acomodamos. 2,400 pesos. 1, 2, 3, 4, 5 cajones. Sí, 3, 6, 7, 8, 7, 9 focos, ¿eh? ¿Ya han incluido o ya se los ponen? ¡Hasta eso ya van incluidos los foquitos! Pero vamos para acá. ¿Y esta qué peso tiene? Esta vale 1,700. ¿1,700? Pero estaba viendo que 1, 2, 3, 4, 5 cajones, ¿eh? ¡Ah, la máquina! Y mide como unos 70, 80 centímetros. Pero vean. Aquí ya es diferente. Si ustedes lo pueden ver, es un modelo diferente. Es un modelo que tiene 4 cajones y el cajón de arriba se parte en 2. ¿Qué precio vale eso? 1,700 también. ¿Y el espejo para que se vean las hermosas mujeres? 1,500. ¡Ah, de arriba! 1,500 pesitos, vean. Ah, las máquinas. Yo me alcanzo a ver. Saludos para toda la gente que está viendo este video, amigos. Y vengan a consumir a tu naranja. Que tiene magia. ¡Eso, sí! ¡Ay, amable, pichu! ¡Qué bonito, qué bonito! A ver si no se quede. Es peligro que se quede porque yo estoy feo. Este, un teléfono para que te puedan pedir, por favor. ¿Si te lo sabes? ¿Me de mi tarjetita? Ah, si tienes tarjetita, ¿te lo sabes? Este, el chiste que la sepa, la gente sepa dónde comprar. ¿Ya? ¡Ah, qué folletote! Ahí sí lo voy a ver. Ahí sí lo voy a ver. Ah, miren, amigos. Rústicos y contemporáneos. El chino. El número 33-220-09-7372. ¡Llame ya! ¡Eso sí! ¿Podemos hacer envíos o que llamen? Sí, también, que llamen al 10. Que llamen aquí con el chino. Que tengan buen día, ¿eh? Muy buena vendedora, ¿eh? Muy buena vendedora. Bueno, vamos para acá, amigos. Vamos a poner una pausa. Y ahorita continuamos. Bueno, amigos, continuamos. Y vean, amigos, no podía pasar la barra para la tele. ¡Buen día! ¡Exclusividad! Barra para la tele, para su DVD, para todo lo que quieran, ¿verdad? ¿Es de madera? ¿Cuánto vale? Este le vale 1.700. ¡1.700! Este día la madre compre la su mamá su tele y su espaciadora. ¿Y este que tienes acá, cuánto vale? 1.400. ¿1.400 pesitos? ¡Qué bonitos están! ¡Genial, genial! Y también tenemos como tipo, como aquellos, ¿se da? Para más chiquitos. Dentro de mesa para más chiquitos, pero le pueden poner muchas cositas, miren. ¿Este cuánto vale? ¿600? ¿600 y el de acá? Igual. Igual. Pero bien, tenemos un comedor tipo barra. Es lo que distingue este comedor. Aquí van a ser sus puntas. El día de la mamá o el día que sean, se van a juntar todas las mamás, las antiguas mamás, esas regreras. Se pueden acudar sus escaleras, sus serpientes, sus dominos, sus barajas, sus churumbelas. ¿Cuánto vale este comedor? Este vale 7.100. ¡Qué chido está! Miren, está altito, ¿eh? Alto. Creo que sepan que está alto. 7.100 pesitos. ¡Ala, máquina! ¡Qué bonito! Está. ¿Cuatro sillas, ¿verdad? Cuatro sillas. Cuatro bancos. Cuatro bancos. ¡Está bien macizo! ¡Ah, máquina! Y vamos para allá porque, miren. Les digo que ya tenía una sucursal, ¿ya? Ya vengo de allá. ¿Qué peso manejamos este comedor? 6.600. ¡6.600! Sí, fíjense, amigos, ya está en su banca, ¿ah? Aquí le caben dos o tres personas. Depende del barcito de cada persona. El anchor. Eso, vean. 6.600. Pero vemos que tenemos uno de seis sillas. ¡Qué chido! ¿El de seis sillas, cuánto vale? Ese le vale con 1.700. 8.700, pero quiero que lo vean, amigas. Quiero que lo vean, de verdad, amigas y amigos. Amigas y amigos. Vean cómo tiene aquí la codera, bien reforzado. Ahora sí que, a veces... Y luego cómo está el filito para que resbalen el codito al codo, ¿ah? Y no nomás tenemos eso. Manejamos las... Miren, manejamos porque estoy aquí. Así en el tipo de baladito, ¿cuánto vale? 6.700. Con cuatro sillas, 6.700, pero ya quiero que lo vean, amigas. Y no nomás eso. Aquí ustedes van a ver las patas. Las patas gigantescas. ¡Má, caramba! Casi de 4 pulgadas, ¿verdad? Y vean. ¡Qué patota, Dios mío! Ahora sí. Cómo me divierto. La verdad es genial. Oye, un teléfono para que te puedan pedir, por favor. Es 3344-7382-86. ¿Con quién se puede? Con Román. Con el señor Román Pila ya, ¿podemos enviarlos a la Arcúbica Mexicana? No, sino local. ¿Uno local? Oye, estaba viendo que también, estaba viendo que tienes una maquinita. ¿Puedes aceptar tarjetas? También. Ah, miren, amigos. Yo les pregunto, porque me gusta este... Si no traen dinero, me voy a estrellas en la tarjetita. Pero con dinero, ah, las tarjetitas no las van a dejar vacías, ¿eh? Que tengan un buen día, Román. Bueno, amigos, vamos a poner una pausa. Vamos a ver qué les podemos llevar, amigos. Todos para sus muebles. Para sus muebles. No muevería. Y ahorita continuamos. Vamos para este lado. Bueno, amigos, y continuamos. En este, en varios lugares, que es el estacionamiento de la Feria, en Tona, la... Mira, amigos, tuvimos mariposas, tuvimos todo. Mira. Ahorita vamos a llegar aquí, amigos. ¿Qué voy a ir a hacer? ¿Qué contigo vamos, amigos? Lo que pasa es que había música. Y nos pone derecho de autor. Mira, amigos, ¿cómo vamos a llegar aquí? Qué bonitas macetitas. Tres por cien, tío. Genial, 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 genial. Buen día. Para la semana vamos a llegar aquí, amigos, para llevarles precios de todo. Para que surtan. Y le compren a su mamá su macetita. Tengan buen día. Vamos para acá, amigos. Miren ustedes, amigo. Qué bonitas fuentes. Sonia Madrigal. Y de cantera. Ay, también. Para el Día de las Madres también los vamos a llevar. Buen día. Mira, qué bonito. Buen día. Buen día. Buen día. Vamos para acá. Tarde, ¿verdad? Cierto, vamos para acá. Quiero que vean, amigos. Y yo no más eso. Qué bonito, miren. Observen. Genial el girasol. Los espejitos. Los cuadritos, miren, amigos. El agavero. Más que no se cansa a ver bien. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, amigos, vamos a poner una pausa. Que ahorita continuamos. Bueno, amigos, sí, continuamos. ¿Qué más? Y vamos a ayudar a los artesanos. Miren, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Ayana. Aquí estamos echándole ganas. Eso. Amigos, luego los voy a llevar un video de envíos internacionales. Artesanías en Pewter, lo más barato de Tonalá. Y envíos a todo el mundo. Eso sí. Que tengan buen día, eh. Hasta luego, Adrián. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y luego, amigos, eso. Luego les llevaré un video de aquí. De este valido. Su valido es genial. ¿Aquí nos vamos, eh? A ver si te voy. Luego. Y vamos para acá. El estacionamiento de la feria en Tonalá. Con el viejón. Cuando menos vamos a saludarlo, amigos. Hay que pasar a saludar al señor del sombrerón. Hay que saludarlo cuando ven. Y luego le vamos a volver a repetir el video. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí, este. Echándole ganas. Así es. ¿Por qué tenemos tanta gente? ¿Por qué? Con el 3B. Bueno, bonito y barato. Así es. Eso. Ah, no le hace provechito. Ay, qué rica. Así que, qué rica comida está comiendo. ¿De dónde nos visita? Díganos. De Michoacán. Ay, el hermoso estado de Michoacán. Precioso. Camelcuaro. Uruapan. Zamora. Y estén del río que ya voy muy seguido para allá. Sí. Miren, amigos. Vamos, luego vamos a llegar aquí con el señor. Del Sombrerón. A actualizarles el video. Quería saludarlos. Porque tenía más de tres meses que no venía, ¿verdad? Oh, sí. Así es. Tú miren. Ay, miren los coloreros. Y bien baratos. Ah, miren. Chiquito y grande. Eso. ¿Qué le parece si por otra semana llegamos? Ok. Un saludo a todos los que nos ven de parte del viejo del Sombrerón. Y vengan a Conalá que es lo más barato. Sí. Y no lo más eso. Aparte quiero decirles que aparte de comprar maravillosas artesanías baratas, van a poder disfrutar una rica gasolumía mexicana barbacoarro salen. Les ofrece tacos de guisado con tortillas recién hechas mano. Veanlo. Veanlo ustedes. Genial. Aquí no van a batallar. Qué tortillota. Van a comer como los reyes que son. ¿Por qué no? Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a preguntarle. Provechito primero. Gracias. ¿De dónde nos visitan? De Zacatecas. Ah, Zacatecas. Yo por allá, este, allá tengo una parte de familia que, cerquita de Zacatecas, de Aguascalientes, que se llama Rincón de Romos. Cerquita. Cerquita de ahí. Creo que están entre Aguascalientes y Zacatecas, ¿a poco no? ¿Y qué les parece por la edad? No, muy bonito. Muy bonito. ¿Y qué tal? ¿Qué está la comida? No, pues más rico todavía. ¡A la máquina! ¡Yay! Recomendado 100%. Recomendado 100%, amigos. Guabacoa Rosales, para que vengan ya. Eso sí. Que tengan buen día, ¿eh? Buen día. Hasta luego. Eso. Adiós. 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 A la máquina. ¡Ay, nos vemos! ¿Eh? Luego pasamos. Eso. Vamos por acá, amigos. Qué bonito lo bonito. Ay, amigos. Ahora sí, amigos. Qué bonito lo bonito. Es genial, amigos. Tenía más de tres meses que no venía a la estacionanza de la feria. La verdad, ya lo extrañaba, amigos. Y vamos a volver muy seguido. Ahora sí vamos a traerles videos seguidos de este mayor lugar. El Tianguis con los 3D. Bueno, bonito, barato. Y un mundo de artesanías. Donde ustedes mismos pueden tratar directamente con los artesanos. Y bueno, nos vamos a la vuelta, amigos. Vengan, vamos para allá. Genial. Qué bonito lo bonito. Abrazo, ¿qué pasó? Eso. Ay, Amalia. Qué bonito. Hola, hola. Me vienen los amigos. Aquí también tenemos un bonito. Vean ustedes. Es genial este lugar. ¿Eh? Aquí, por la banqueta. Tenemos un mundo de artesanías. Eso, sí. Vengan. Vengan, madre. Eso. Así nomás. Sí. Buen día. Gracias. Ya qué bonito lo bonito, amigos. Pueden preguntar. Pago con transferencia, o sea que si no tienen dinero, todos vengan. ¿Te gusta cobrar el mole? Sí. ¡Toroso! ¡Eso! ¡Fuck Wills! ¡Más que hay música, córrele amigos! ¡Haga, Amalia! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, qué bonito sombrero! ¡Ay! ¡Genial, genial amigos! Bueno amigos, ¿vamos a darme la vuelta? ¡No! ¡Aquí tuve! 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 ¡Buen día! ¡Aquí tuve! ¡Eso! ¡Pura gente cambiadora aquí! ¿Por qué no? ¡Aquí tuve! 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 ¡Aquí tuve!